Es el turno del campeón de la intermedia en el clausura Matute Lecuona, Juanito Alcachofa. Con la 7, aunque diga Facu, es el cabezón, Augusto Ruiz. La número 11, Agustín Ferreira. Con la 20, el Pela, Leandro López. La 3, es para Jorge Patrón. La número 4, el capitán, el famoso Bruno Lema. La 5, la aportó Marcos Fernández Conforti. La 19, la utilizó Franco Reynoso. Con la 9, el goleador Nicolás Arroz Pide. La 16, es Ramiro Moreno, la figura de Juanito en este partido. En la valla, un tipo que también está jugando muy bien al tenis. El colo, Fernando Martín González. El plantel que firmó Planilla en cuartos de final para el campeón del clausura, Julito Ibarra, en la ciudad de Ayacucho, de los villanos. O el siguiente, la saca número 6, emblema de los villanos, José Luis Potoco Ramón. Con la 4, una de sus figuras, Rodrigo Reyes. En la valla, quien resultó la figura del cotejo en los penales, el héroe, Diego Díaz. Con la 14, Abel Najurieta. La saca número 13, Camilo Corral. El 11 lo llevó, y muy bien, Pablo Luizzi. Ernesto Sauco, vemos en pantalla. Con la 10, Franquito Olivares. Otro 8, el vasco, Matías Goicochea. La 9, es para el famoso colo, Gabriel Boriani. Y aquí el jugador sin remera oficial, es Marcos Martínez. El árbitro de este encuentro por cuartos de final, fue Diego Navarro. Relataron y comentaron este encuentro, Lucho Hansen. Y de gorra, Rama Raña. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¿Me pasa la batería? ¡Eh! ¡Eh! ¡Viene preparado! ¡Fuera, bruno! ¡Ahí está ahí en el medio! ¡Ahí te llevas, bruno! ¡Dale, dale ahora! ¡Dale ahora! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, mam! ¡Mira! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Bien! 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 Vení Pela, viene Pela, viene Pela Viene Pela Viene Pela Va por segunda Pela Es por segundo Pelado la pala Cerca Bruno ahí Viene Pela, dale Viene Pela, dale Viene Pela, Viene Pela Viene Pela, Viene Pela Viene Pela, Viene Pela Viene Pela, Viene Pela, Viene Pela Siguimos, seguimos, ya estamos en el Clube de Ayer, seguimos con el Regional 2015 Muy buenas tardes, me presento a Luciano Hansenes Es mi nombre, a mi lado le tengo a Ramiro Radaña, que va a ser mi comentarista En el día de hoy, ya está jugando Juanito Alcachofa El equipo de Tandil, que llegó siendo campeón de la Intermedia Contra otro equipo de Ayacucho En este caso Villanos, el campeón El actual campeón del Clasura 2015 De la ciudad vecina de Tandil Ayacucho, vestido de azul Y como siempre nos tiene caracterizado Juanito Alcachofa, está amarillo, rojo y negro Pero antes que nada le voy a dar la bienvenida A mi ladero, esta tarde De calor, sintético de talleres Le presento a Ramiro Radaña, Ramita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Lucho, ¿cómo estás? Acá estamos con un tremendo partido Entre los Villanos y Juanito Alcachofa Ya se juegan dos minutos de la primera parte Tuvo Ramiro Moreno En los primeros minutos de un remate de derecha Que pasó cerca del palo Vamos a ver las formaciones iniciales De cada equipo Vamos primero con el equipo De Juanito Alcachofa Que está formando el arco con el Colo González Vamos a estar dando la La profesión de cada uno El Colo González, Fernando González Es quineciólogo y un muy buen jugador de tenis Por lo que me dijeron Abajo está jugando Bruno Lema, el capitán del equipo El licenciado de administración Con el Messi Fernández Conforti Es gerente de la línea del marrón De la colectiva de línea de la ciudad de Tandil Jorge Patrón por izquierda con el número 3 Me dijeron que es curioso Que no quiso dar su profesión Me gustaría saber cuál es Después vamos a estar preguntando Cuando se lo pierde Sanco Reynoso Justamente él Está jugando volante por derecha Con el número 19 Que trabaja en una imprenta Mitad de cancha para Ramiro Moreno Con el número 16 El chofer del colectivo Arriba Está jugando Agustín Ferreira El número 11 Es también recibido Licenciado de altura En administración Y el Peda López Que es el dueño de Caminito Pizzas Las mejores pizzas y empanadas De la ciudad de Tandil Ahí está en Saavedra y Belgrano En la esquina Cuando se viene Jorge Patrón Las primeras aproximaciones Del equipo de Juanito Alcachofa Cero a cero Primeras tres minutos de juego Mientras Vamos con la formación Del conjunto de villanos de Ayacucho Con ustedes Ramita Raña Bueno, en el arco Lo tenemos a Diego Díaz Que trabaja en el Corralón Municipal En la defensa Tenemos a Abelna Jurieta Que trabaja en una forrajería Camilo Corral con la número 13 Diarero Franco Olivares El número 10 Peón del Banil Pablo Luisi Que trabaja en la terminal de Ayacucho Rodrigo Reyes Loquero Por el medio campo Tenemos a Matiago y Cochea Que maneja Camilo de la Municipalidad Y el delantero Jotoko Ramón Que es alambrador Así es Como dice mi amigo Rama Raña Tenemos los 16 iniciales De este partido Que ya tiene casi 5 minutos Falta a favor del conjunto Juanito Anota el pito Diego Navarro Que es esta tarde Cuando le pide calma Al señor Najulieta Por las primeras protestas Que vienen del lado Del conjunto de Ayacucho Villanos representando La ciudad de Ayacucho Se viene a tormenta A poquito 20 grados Está bajando la temperatura Hermosa tarde Para jugar al fútbol Ahora sí Ramita Acomoda el Pela López Marito se enjarra Si viene el tiro libre Prepara la barra Va el Pela López Pegó en la barrera Pegó en Rodrigo Reyes Se viene el lateral Para el conjunto de Juanito Alcachofa Recordemos Que Juanito llegó Como campeón de la intermedia El campeón de la intermedia Los auses de Ayacucho La semana pasada Acomoda la pelota Otra vez Leandro Pela López Juega para Agustín Ferreira Quiere girar Recupera la pelota Olivares Olivares juega para Rodrigo Reyes Quiere salir jugando Recupera Ramiro Moreno Pisa Ramiro Moreno Recupera otra vez Olivares Juega para Pablo Lucic El número 11 Tira la pared para Llega el Meche Conforti Recupera Lucic Escapa el número 11 Está Potoco Ahí está Ahí está La primera aproximación Del conjunto de Villanos La tuvo Potoco Ramón De Zurda Muy bien del Colo González Cabrón Olema completa De a poquito se va armando El partido Ramá Linda jugada de Pablo Lucic Que se lleva todo por delante Le queda Potoco Pero González Apareció Custodiando el arco De Juanito Así como se hizo grande En la final contra el Celta Divino El Colo González Sacó la primera Que tuvo Villanos La más clara Recordemos Que el ganador de este partido Accederá A la semifinal Del Regional 2015 Que se va a estar jugando mañana A las 12 de media La segunda llave Con el ganador seguramente Del que resulta Entre mamarrachos Y manchas de matambre Que será el próximo partido Disputarse acá en el Sintético Del Club Talleres La tiene Franco Reynoso Pica la pelota Le sacude Va a asociar el remate De Franquito Reynoso El número 19 Otra aproximación Otra aproximación más Del conjunto de Alcachofa Sale jugando ahora Diego Díaz El arcano Saca para Najulita Najulita para otra vez Diego Díaz Juega otra vez Sombrinito por arriba De Reynoso Sale jugando el conjunto de Villano Ordenado el conjunto de Azul Borja Solano Buscando Potoco Ramón Cabecea Bruno Lema La para con el pecho Agus Ferreira Busca habilitar a El Pedro López La tiene Franco Reynoso Va a rematar Abajo Diego Díaz Seguro Estuvo Franquito Reynoso Lindo remate Rama Hermosa El remate De Franco Reynoso Pero mejor la actuación De Diego Díaz Concediendo el palo Diego Díaz Se me vienen varios conocidos Con el apellido de Diego Díaz Nombre completo Viene el córner de zurda Del Pedro López Viene el centro Y está Saca la cabeza De Pablo Luzzi En un nuevo lateral El quinto Para el conjunto de Alcachofa El rojo y negro Y amanece el taco De Romolena Para Franco Reynoso Pega otra vez Tengo el coche a la pelota Juega rápido Pueblo Luzzi Sale jugando con Potoco Quiere anticipar el Messi con Forti Pasa de largo Le pegó Julio Sigue la pelota La tiene con el coche Ahí está Ahí está No se acomodó para la zurda No le quedó nunca Ahora sí se recupera el Messi con Forti Puntín para adelante No quería problema Sale jugando apurada La Juanita Cachofa Buen partido de Luzzi En los primeros minutos Sale jugando Diego Díaz Para su compañero Luzzi La tiene otra vez El número once Juega para Potoco Ramón La aguanta de espalda Pasa Luzzi No se la devuelve La tiene Potoco Buen pegoteador Si lo hay con el coche a El coche a Quiere tirar el suelo de bordo Por el sector de hecho Vuelve para atrás Juega para atrás Con el número 13 Camino Corrales Quiere tirar un sombrito La recupera El conjunto de Juanita Cachofa Viene de Moreno otra vez Se recupera con el coche Le va a probar el sur Tira el centro Pega la humanidad Ahora de Olivares El número 10 Se viene con todo ahora El conjunto de Juanita Cachofa Pega volviendo El jugador Rodrigo Reyes Hay laterales para Juanita Cachofa Cero a cero En siete minutos del primer tiempo Diego Navarro Todo controlado Muy lindo el partido En los primeros minutos Ambos equipos proponen Vamos a ver Quien logra abrir el marcador Obviamente que para ambos equipos No quieren ir a penales Pero sería lindo Una definición por penales Rama bien relatada Para ver quien se queda Con el pase El pasaje El boleto a semifinales Exactamente Lucho Vamos a ver Quien va a enfrentar A Manchester de Mantambre O a los mamarrachos De Mar del Plata Así es Laterales otra vez Para... Ahora dice no Dice Diego Navarro Para el conjunto de Villanos Se tropieza con la red Luzi Franco Reynoso Se le va a larga Patinoso En el campo de juego En otros momentos Recordemos que en el primer turno Los Reyes bajaron Al conjunto De... De Caciti Perdón El conjunto de Caciti El campeón De la apertura 2015 De Ayacucho Lo bajó Los Reyes a base de penales Eh... Hizo 16 faltas El conjunto de Caciti Así que... Los Reyes se meten en semifinales El turno más tarde Carravana Mágica El último campeón de la A1 Hizo lo suyo Frente al conjunto de Junín Contra Manín Le ganó creo que 8 a 3 el resultado final Le perdí Hace una de las formaciones iniciales El conjunto de Villanos Ataca al conjunto Que recién nombrábamos Sale jugando Viene Messi con Forti Recupera a Olivares Otra vez para El jugador de Cochea Saga jugando El problema que vuelve de un desgarro Juega otra vez para Camilo Corral Recupera la pelota Olivares La tiene otra vez Corral, Corral, juega largo para Luzi Perdón, el número 4 es Rodrigo Reyes La tiene Reyes Va a jugar El jugador de Cochea El jugador de Cochea Le queda picando Sale jugando con Forti Tiene Jorge El partido Lindo Tiro Libre En el área Pide distancia Va a Najolieta Puntín derecho Ahí está Pela López en línea Completa Bruno Lema La guerra Pela López Sale rápido No quiere problemas Leandro Pela López Un nuevo lateral para Villanos Podría ser un poco más peligroso Ramanó Sí, lindo remate de Najolieta Que saca bien Pela López parado bajo los palos Así es Juega para atrás para Corral Se viene el remate La pisa para atrás Quiere salir jugando otra vez Pega otra vez en Agustín Ferreira Queda algo mal parado El conjunto de Villanos Mano a mano Va a estar jugando Najolieta Con Franco Reynoso Que conociendo en Tandil Reynoso se hace Se hace un festín El mano a mano Juega atrás Corral Para su arquero Diego Díaz La para el jugador No la puede agarrar con la mano Sale jugando para Corral otra vez Presiona Agustín Ferreira Otra vez Romero va Perdón Ramiro Moreno A apretar bien arriba Cuando la tiene Olivares Cabecea para que la venga a buscar Llega Bruno Alema El capillán para sacar primero Primero 10 minutos de juego No se saca la diferencia La tiene Olivares Vamos a la prueba del arco Lejos el remate A ver saque de arco Para el colo González 0 a 0 en 10 minutos Rama Si malo remate de Olivares Que la saca de la cancha de Talleres Así es Peina Agustín Ferreira Para que Franco Reynoso Se acerque a la pelota Cuando toca una vez Luz Y la pelota muy moviliza En primer tiempo para Golcochera Se baja algo El jugador Luz La tiene Franquillo Reynoso El número 19 Para Pereira López Se tira el centro para Agustín Ferreira Saca bien a Julita Se viene la contra Villano juega El Luzi para Golcochera Traba otra vez Bruno Alema La focus hace grande El empector llega tarde Ramiro Moreno Va a cubrir el Messi Fernández Conforti Cubre muy bien con el cuerpo Se va por el fondo del arco A esa posición Por el costado dijo El señor Lindo Navarro Juega el Messi Fernández Conforti El que trabaja en la agencia De la línea del marrón El chofer Ramiro Moreno Quiere tirar largo Pega en la humanidad Golcochera De nuevo otra vez abajo Va a reponer el número 5 Fernández Conforti El Messi De gran partido en Ayacucho Tres dedos largos Para buscar a Agustín Ferreira La peina para Reynoso Le queda de zurda Está cerca Al remate de Franquito Reynoso De zurda Buena media vuelta Ramada Lindo remate de Reynoso Que pasa por el lado izquierdo De Diego Díaz Buena Porque ya tiró Reynoso por el sector izquierdo Usó la de palo La zurda Pasó cerca Saca jugando Otra vez Villano Para Potoco Aguanta Para el sector izquierdo Ahí está Remate flojo Del número 6 José Perdón Luis Ramón Potoco Ramón Pochazo largo Buscando a Franco Reynoso La culina Julieta Toma la pelota Diego Díaz Ganchito largo Para jugar para Luzi Lo viene a marcar Pedro López Pasa a largo Cuando hay una nueva falta Del Pedro López Dice que no Luzi es el habilidoso En estos primeros 10-15 minutos De la primera parte Sale jugando otra vez Corral Camilo juega para Ana Julieta Busca orden En el conjunto de Villanos Pasan muy bien los volantes Creativos En este caso de Villanos Moreno El mediocampista central Que tiene Juanita Cachofa Juega otra vez Ana Julieta Para Diego Díaz Diego Díaz Busca a Bochazo largo No, sale jugando para Olivares La tiene Franquito Olivares El número 10 Para atrás Quiere jugar para nosotros Viene para nosotros la pelota Te va a dar la pelota Chico Cope Van a cabina de transmisión Juega Ramiro Moreno El lateral Rápido para Pérez López Escapa con el setor de hechos de boda El jugador para Agustín Ferreira Queda de fuera y está Cerca el remate de Agustín Ferreira Tuvo la primera voz Con la primera voz Con la de palo Pasó cerca Rama Queda la figura de Boicochea Se va la pelota Le gritan los defensores Se nos apotó Sí, yo creo Bochazo largo Corral buscando Potoco Anticipa Fernández Conforti Le queda para Moreno Le pega al Messi Fernández Conforti Pega otra vez en la Julieta Recupera Ranquito Libera a Federico Reyes La recupera otra vez Moreno Le queda Cerca el remate de Rama Moreno Son buenos los ramas Pasó cerca el puntinazo Que echó Ramila Ramilo Moreno Cerca el palo derecho de Diego Díaz Tremenda jugada de Rama Moreno Que le pega con un puntazo final Pero pasa cerquita el palo Cerca las aproximaciones De los disparos de Moreno Otra vez Tira un caño Chichito de Moreno Juega para Juanito Reyes Cerca el remate Hay que ajustar Perdón la puntería Lindo remate de Juanito Alcachofa Cuando vayan al arco Se vienen las primeras Gritos Primeras emociones seguramente Del banco de suplentes Que ahora vamos a repasar los ramas Y Lo tenemos a Está perdón Está Augusto Ruiz Que lo vi ahí Cabellón Que está en las cifras De Santa Veneña como de T Y también Es profesor de Educación Física Y también tenemos seguramente A Perdón A Nico A Rospire El otro Que es el gran codiciado Me hicieron El grupo de Juanito Alcachofa Es estudiante De Educación Física Se vienen a contra De Luzi Se queda el colo Juega y da Luzi La pista del sur Está al centro para Patuco Ramón Le rebota la pelota de Patuco Ramón Viene de frente Rodrigo Reyes La mujer de Rodrigo El Ojitos Claros Cuando hay corner Para el conjunto de Juanito Perdón de Villanos La primera gran aproximación Con gran contra Gran número de jugadores Llegaron a la contra De Villanos Mal defiendo a Juanito Alcachofa Centro largo De Golcochea Cuando hay reposición Una vez más De Juanito Alcachofa Quiere hacer la contra Para Jorge Patrón Autor de tres goles de tiro libre El último fin de semana Se viene Jorge Patrón Juega para Agustín Ferreira Pisa Agustín Ante la marca De Najudita A pierde Moreno Juega para Patuco Ramón Patuco Ramón Muy solo Patuco Ramón Así que Se aprecia lo mismo Rama Pero cada vez que le agarra Ramón de espalda Tiene tres jugadores Juanito Sí, se acopla mucho Villanos Busca de contra Y... Juanito Alcachofa Propone mucho más En los primeros minutos Remate de Agustín Ferreira Me da vuelta Ahí está quedado Para Diego Díaz Muy movilísimo Lo veo a Pablo Ulises Buscando la pelota Buscar lastimar Por los sectores externos Están jugando Najudita Para Corral La tiene así Franquito Olivares Para Potoco Ramón Devuelve la pared Para el jugador de Cochea Otra vez se espera Lo que más rápido que él La baja Moreno Para el jugador Jorge Patrón La tiene Rodrigo Reyes Quiere recuperar Conjunto de Juelito Alcachofa Juega atrás Muy bien Najudita Cambió de lado Por lo que veo Corral por derecha Najudita por izquierda Ancho el remate Ancho el remate Lo tuvo El señor Goycochea Matías El que maneja el camión De la municipalidad Tuvo la primera Está muy cerca Al conjunto de Villanó Así es Lucho Error de Bruno Lema En la defensa Y Goycochea No lo logró aprovechar No pudo Tener todo efectivo El remate de Zurda Gran chichito De Pela López otro caño No tiene salida Que Mamita Bueno va a jugar El problema Se viene el número 4 El capitán del equipo Lo va a hacer Fernández Fernández Conforti El Messi De la línea marrón Se acomodando los botines Se ata los cordones La pide Agú Ferreira Por el sector derecho Pivotera tira la de Bonal Para que la venga a buscar Santito Reynoso Y está Cabezazo cerca Buena del Messi Fernández Conforti Le ganó en la espalda Franco Reynoso Lo estuvo de cabeza 0 a 0 Casi 16 minutos La primera parte Gran centro De Messi Conforti Pero Reynoso No logra conectar bien Cerca El remate de Reynoso Cuando seguramente Se venga El primer cambio En los primeros minutos Buenazo largo Diego Díaz Gancho largo Para Potoco Ramón Abajo para Luzi Sacomada Ahí está Goycochea Se la bajó muy bien Luzi Llegó de Zurda Otra vez Goycochea No puede lastimar El conjunto de Dicianos de Contra Recupera la pelota de González González para Patrón La tiene Jorge Para el sector izquierdo González jugando muy bien Para Agustín Ferreira Se patina Ferreira Se va ancho a la pelota Aplausos de Agustín Ferreira Toda vez lateral Avillanos en este caso Algo cansados ya Los jugadores Exauto Los chicos de Ayacucho Vieron viajando Muy cansados Así que veremos Esta noche Como responden los muchachos Voy a hacer algo El Camilo Corral Buscando a Luzi Luzi número 11 Muy buen manejo de pelota Lo quiere pasar Jorge Patrón firme El patrón de la defensa Hay nueve lateral para Villanos Juega Luzi para Franco Olivares La viene Oscar Rodríguez Reyes también La juega Golcochera También juega Olivares Para Luzi El número 11 La tiene Luzi Desborda lo pasa para atrás Tira al centro Tira la figura de Messi Estarán de Conforti Tiene la contra mano a mano Lo tiene Franco Reynoso Lo empuja un poquito Corral Con la experiencia Lo saca muy bien A Franco Reynoso Juega Diego Díaz para atrás Para Corral Corral juega para Najuleta Najuleta que quiere estar jugando Por el costado derecho Tira el vueltazo largo A mitad de cancha La busca a Franco Olivares La tiene Golcochera La tiene Matías Golcochera Tira el sombrerito para que busca A Luis y Codazo De Bruno Alema No se vio No lo apreció Le pide perdón Bruno Alema Está jugando el Corral González Lo apreció muy bien Ramiro Raña Me señaló muy bien Juega el Pedro López Volchazo largo para que la pierde con Olivares Olivares para Golcochera Golcochera sale jugando Muy bien el conjunto de Villanos La pierde ahora Lo que me es a Golcochera Le recupero otra vez a Golcochera Y está Franquito Libera El número 10 engancha 1 Lo quiere pasar En fin El Messi Conforti sale Vale jugando con otro Chicho Más El Pedro López jugando para Agustín Farrera Farrera 3 contra 2 3 contra Agustín Farrera Juega para el Pedro López El número 20 la desacomoda Derecha va a enganchar Enganchó otra vez Tira una jugada de lujo Demasiado ya el Pedro López Hay falta de Rodrigo Reyes Le pide disculpas Acomoda la barrera Y el encargado es El autor de 3 goles Jorge Patrón El que acomoda el número 3 El zurdo Que de ahí el día martes Le hizo un gol a los sauces Contra el palo izquierdo Que está señalando ahora Diego Díaz Arma la barrera el golero Diego Díaz 4 en la barrera Golcochea Liuzzi Luego también a Al jugador Rodrigo Reyes Ana Julieta Va Jorge Patrón Cargo el cuadrado Ah está Pegan en la colita De Liuzzi Se ven en la contra 2 contra 1 Al tiempo toco Ramón Muy solo Ramón Muy solo Ramón Muy solo Ramón Contra así de Villan Perdón de Julieta Y está Pegan a Jorge Patrón Pegó en el culito otra vez Pero esta vez de Franco Libérez Hay tiro de esquina Se prepara Agustín Ferreira El número 11 Lo va a hacer por el sector izquierdo Acomoda la pelota Se viene peo Ramita Bajando la temperatura Secesión térmica 18 grados Centro de Ferreira Lo quiere hacer olímpico Ahí está que de arco Cuando Cuando viene un cambio Así es Sale Potoco Ramón En el conjunto de Villanos Entra el Ya me va a decir Ramita El número 0 De Juan Martínez Así es El del palacio Digamos decirle Por la trencita que tiene Así que Juan Martínez Se sigue ingresando En este primer tiempo Cansado Potoco Ramón Seguramente Se viene Villanos Recupera Jorge Patrón La pelota Para Franco Reynoso Pablo Eluzzi Intenso el partido Rodrigo Reyes Va a hacer el tiro libre El número 4 Se enoja Pablo Eluzzi No lo pueden parar Acomoda A Rodrigo Reyes La pelota Que viene el tiro libre Va a buscar el arco seguramente Le va a pegar Le metí mucha presión En la radio Me parece Un saque de arco Para el conjunto De Juanito Cachofa Cuando pide disculpas A Bruno Lema Al jugador Que había tenido un derecho allá En el sector del vértice Del área O ya será el patrón Buscando A que cabecele a Rodrigo Reyes O Juan Martínez Llega primero Ahí está la contra De Juanito Villano Le va a pegar a Rodrigo Reyes A Pablo Eluzzi Recupera así Le gana la pelota Bruno Lema a centro Largo Que no hace cerrar la pelota Cuando recupera la pelota Villano La tiene Diego Díaz Para Najulita Najulita va a jugar Con Franco Leynoso Buscando a Juan Martínez Le va a largar la pelota Si va a llegar Llegó, llegó, llegó La tiene el surga El jugador Juan Martínez Quiere tirar al centro La tiene Pablo Eluzzi El mejorcito El primer tiro Ahí está de cabeza Ahí está Seguro le gana la pelota Con Cochea Recupera la pelota Najulita para Franquito Olivares La tiene Jorge Patrón Se arma de derecha a izquierda La tiene para Agus Ferreira Para Marlino Marlino tiene la pelota larga Para Jorge Patrón Muchas aproximaciones Poco peligro Si Todavía no se logra armar el partido Ambos equipos Apostan a los pelotazos Poco juego colectivo Muy buenas individualidades De Pablito Luzzi Número 11 Que la sigue pidiendo No se cansa Pablito Un pollazo largo De Diego Díaz Para que el Mexico Party Uno de los más seguros Del fondo Recupera la pelota La tiene para Juan Martínez Recibió Se viene el surrito La pista de adentro Para afuera La recupera Jorge Patrón No se va la pelota La tiene otra vez Juan Martínez Fue para adentro Le choca Agustín Ferreira Anota una nueva falta Diego Navarro De a poquito Se va acercando al penal Pide disculpas Agustín Ferreira Va a acomodar la pelota Seguramente Juan Martínez Va a pedirle el tiro libre ¿Quién cree que le pide rama? Y me parece que Juan Martínez Puede abrir el marcador A quien se lo hicieron Ahí se desaleja Se desentiende la jugada Acomoda Nadie se la saca A Franquito Olivares El número 10 De conjunto de villanos Manito se encarra De Franquito con el collar Algo fachón Para jugar con Para jugar a un científico De fútbol 8 Un regional 2015 Se viene el surdazo Cuando la juguera juega Para Reyes Se botó en el Messi Fernández Conforti La mirada Hacia agua El colo Fernández Se viene el colo González Se viene el centro Atrás de Luzi Luzi para Rodrigo Reyes Juega atrás para la juguera Se va con Madrid Se va con Madrid Se va con Madrid Se viene la contra Para el Pela López Cuando el árbitro del partido Diego Navarro Dice que sacaba Esta primera parte Veremos Si no hay diferencias En este segundo tiempo Iremos a los penales No hay alargue Recordemos que es Directamente a los penales Ejecución de 5 penales cada uno Y quien convierta más penales Se quedará Con el boleto de la semifinal Diego Díaz Toma la pelota Volazo largo Gancho Largo Jarrito Buscando a Juan Martínez El reingresado El reingresado El reingresado El segundo tiempo Juega para Franco Olivares El número 10 Pone pelota entrecortada Para que corte a Hugo Ferreria Recuperando un poquito la marca Jugando la marca Juega para el golcochea Augusto Ruiz llega primero Sale jugando Ferreria la pierda El jugador Franco Olivares Juega para Juan Martínez Buenas individualidades La que tiene Villanos Club de cabezón Riz Al saque de arco Pita Diego Navarro La va a tomar el colo González Fernando González El Quirichol Luego sale jugando para Jorge Patrón El número 3 El curioso Juega para Franco Reynoso Reynoso busca el mano a mano Pasarlo a la que gochea Recupera la pelota No dice Juega toco para Juan Martínez Martínez para gocheo Se escapa por el sector derecho Corta Moreno otra vez Rama Moreno Cuando juega otra vez Villanos Es el conjunto de Villanos Juega Martínez Remate El de la trencita Algo impreciso Los remates al arco Primeros minutos de juego Lo veo descansar Agarra espera López Juega para Franco Reynoso El gancho largo de González Juega para Jorge Patrón Rebota último en Jorge Patrón Al nuevo reposición Para Villanos Con el cochea Acomoda la pelota Sobre la línea de Cal Va a jugar atrás seguramente Está solo Najuelita Najuelita Va a abrir para Camilo Corral No, juega atrás para Diego Díaz El número 1 Que la agarra No la puede agarrar, perdón Juega para que la pierda Diego Díaz Está algo presionado Por Franco Reynoso Toma la pelota de Ramiro Moreno Buen estado físico de Ramiro Moreno Para Nico Roffide Nico el que la pisa Que le gusta el lujo Juega para Franco Reynoso Reynoso Llega Corral La tira el córner Primer córner Este segundo tiempo Para el conjunto de Juanito Que tiene más ganas parece Así es Juanito está proponiendo más Quiere ganar el partido Y vamos a ver si puede abrir el marcador Acomoda la pelota en el córner En la línea punteada A los 90 grados Nico Roffide centro Pero para que llegue Moreno No llega y está Le queda la espalda y está Pega la pelota en Corral Se viene el remate de Agus Ferreira Tampoco puede conectar Otra vez el remate La tapa a través de Luzi Que viene por el sector izquierdo Crece Luzi por el sector izquierdo La empujan Cuando dijo No, esta no compra Dijo Diego Navarro Hay reposición desde el costado Para Agustín Ferreira Cuando lo levanta Muy bien gesto de fair play Para Agustín Ferreira No compró el número 11 Diego Navarro tampoco Así que reposición Para Juanito Augusto Ruiz El de las inferiores Santarlanina Juega para Nico Roffide La pierde para Con Franco Olivares El de los collares Juega atrás para Una nueva reposición Para Ruiz Va a jugar el cabezón El número 7 El capitán está usando tiempo Para Franco Y está Tampoco Diego Díaz La tuvo Agustín Ferreira Grande Diego Díaz Fue el remate Que lo tuvo Agustín Ferreira Se viene a contra Y está Juan Martínez Remate de zurda Llega muy bien Fernández Conforti Un muro El Messi Fernández Conforti Así es Antes Teníamos la jugada De Juanito El Cachofa Tremenda asistencia De taco De Franco Reynoso Que culmina Con un remate De Agustín Ferreira Pero Diego Díaz Sí, se hizo inmenso En el arco Franquito Olivares Quiere jugar Para la entrecortada Para Cocheo Pero recupera la vuelta Juanito se viene a contra Con Franco Reynoso Pasa uno Pasa dos Crece en la mitad de cancha Van allá Tira un chichito Viene Franco Reynoso La pierde Ahora con Najolita de remate largo Para buscar a Goicochea La para muy bien Para que venga Lluisi Lluisi va a jugar mano mano Me imagino Lluisi juega para Goicochea Goicochea dos contra una Y está La peinó justito Con el tobillo izquierdo El cabezón Riff Si no estaba Juan Martínez Para empujarla Ante la humanidad Seguramente Ferrando En Julio González Laterales de Lluisi Para Goicochea Goicochea la vista Adentro para afuera Va a jugar para atrás Para el jugador Seguramente Najolita Pero no La sigue pisando Juan Martínez Juega para atrás para Corral Corral va a jugar No le va a pegar Lluisi Está cerca el remate de Corral Algo despacito Pero buscaba puntería a Rama Si, siendo remate Pero se va apenas desviado Apenas desviado Dice mi amigo Miladero Mi comentarista Araña La quiere peinar Franco Reynoso no llega Ya se nota los cansancios En ambos equipos Boyazo largo De Diego Díaz Buscando a Goicochea Matías Quiere tener un sombrero alto El sombrero recupera Moreno Llega antes que Franco Olivares Cuando la tiene Franco Reynoso Ahora el otro Franco La tiene Tocayo Juega al 19 cuando pega la pelota En la manera Camilo Corral Nuevo lateral Para Juanita Cachofa Que de a poquito Lo va adelantando en el partido Cuando... Algo me quiere decir Ramita Te voy a dar un dato de color A ver si me va acá Lucho A ver si... Diego Díaz Es muy parecido Al ex director técnico De CQC Lolo Tiene un aire Así, así La apreciación muy buena De Ramiro Raña A Lolo García De CQC La baja Como los que saben Ramiro Moreno Para Agustín Ferreira Ante la marca de Najuelita Cuando quiere meter a A U Ferreira Pasa entre 1 o 2 Cuando mete Ahí está Ramiro Moreno Cuando llega a través Diego Díaz La pide Palito Luisi Por el sector derecho Baja el sumo un poquito Diego Díaz Najuelita juega para atrás Para Díaz No quiere problema Toma la pelota Rospide Pega en el techo El sintético de Cruta Es San Martín y Alcina Cuando hay un nuevo lateral Para Pichanos Lo va a hacer Najuelita Najuelita Largo para Golcochea Viene a buscarlo a Augusto Ruiz Pasa Golcochea Llega Rospide Se va la pelota Al lateral Cuando ya tenemos la presencia Los chicos mamarrachos Ahí acercados al tejido Se viene lateral Lateral área no Vale lateral área Hay un nuevo lateral No va a hacer full abajo Pero no se cobra No se nota como falta El Messi Fernández Conforti Acomoda Seguramente se vendrá Al centro largo Para que la peines Ferreira Y que la defina a Reynoso Veremos Va Fernández Conforti Largo el pelotazo Para Reynoso La recupera Arraspide Quiere trabarla La recupera Franco Olivares Se viene número 10 Conjunto de Villanos Juega para Juan Martínez La tiene Olivares Enfrenta a Moreno Juega para Juan Martínez Pega en el pechito Ahora de Augusto Ruiz La pulguita Se va armando el partido Pero ya estamos en el segundo tiempo Cuando queramos Acordar Rama Vamos a estar pateando Desde el punto penal Así es Lucho Todavía Están midiendo los equipos Para mí El primero que hace el gol Se lleva al encuentro Veremos Si alguno de los equipos Llega a las 7 faltas Si alguno llega a las 7 faltas Recordemos Que el reglamento Dice que Será penal La máxima de los 12 pasos A las 7 faltas Pega en Juan Martínez Ahí está El Colo González El Colo González Lindo remate Juan Martínez Pero mejor la actuación Del Colo González Seguro sin arrebote Se viene al contragancho El largo del Colo González Buscando a Patrón Recupera a Reynoso Pega en Rodrigo Reyes Un nuevo lateral Para Juanito El número 600 Más o menos La tiene Reynoso Pega otra vez Para Juanito Dice Diego Navarro Ahora le toma un trajito de agua Seguramente Para secar un poquito la garganta Remate Jorge Patrón Comentame Rama Si hay algún cambio Por ahora no No tenemos ningún cambio Vamos a ver si Los villanos Proponen más En el segundo tiempo Así es Palabra autorizada Siempre el comentarista Reina Nueva falta Innecesaria En este caso De Juanito Acachofa Pide cambio Señor López Para Juanito Acachofa A ver un nuevo cambio Seguramente Cambio Dice Diego Navarro A ver si lo autoriza Veremos Se viene El señor López Lo sacan a Nico Rospide Algo enojado Nico Rospide Recién entró Eh Va a pasar factura Va a pasar Va a traer cola Como se dice Acomoda la pelota Frantino Olivares El número 10 Veremos Que intenta Que inventa Dos en la barrea Lo veo a Ramiro Moreno Lo veo a Augusto Ruiz Va a Franco Olivares ¡Eh! Tapó! Tapó González La tocó Juancito Martínez Y la debió González A puro reflejo Está el córner Otra vez para Olivares Va a jugar para Martínez Martínez ¡Plancha! ¡Plancha! Cuando dejo arco Juan Náez De Raditivito Navarro Se viene a contra para Reynoso Reynoso enfrenta a Corral Ahí está Remate flojo El número 19 De Franco Reynoso Sale jugando Rodrigo Reyes La pelota que le dio Diego Díaz A Cierro ¿Sabes? Para con Jorge Patrón Se viene a contra El compote Juanito Pasa de largo Patrón El recupero Olivares Pega en el techo De a poquito parece que se arma Pero se desarma el partido Se vuelve una pajera Y la diría mi amigo Así es Lucho Vamos a ver si en el mediocampo Juanito Logra tomar la pelota Para atacar más Algo enojado El Rospide lo veo En el sector de De campo de juego Entra el Pedro López otra vez Diego Díaz Va a buscar el gancho largo seguramente Gancho largo Buscando a Juan Martínez Uno de los mejores ingresos De segundo tiempo La tiene Juan Martínez La deja picar Le va a pegar seguramente Se acomoda No le baja más La pelota Juan Martínez Va a jugar con Franco Olivares La pisa acá Para Moreno Moreno para que Pera López Se viene a contra Otra vez se hace Sevillanos grandes En la mitad de cancha Recupera Se la quiere hacer rebotar Franco Olivares Se enoja en la julieta Se pasan facturas Como así se dice En el fútbol local Hay nuevo lateral para Juanito Cachofa 0-0 No se sacan diferencias No hay amuestrado Nadie llevó a última falta Un partido muy limpio Va a llegar Franco Olivares Sacra Para que Agustin El centro arco Centro arco Díaz sale jugando Para no llegar Pablo Luzzi Algo apagado En este segundo tiempo Jorge Patrón lo marca muy bien Hasta la tiró Muy muy lejos Cuando hay minuto Pedido por el conjunto De Juanito Cachofa Pero minuto Así que Nos viene perfecto Para descansar un poquito La garanta Así es Lucho Igual todavía No se logra más Almar el partido Y los villanos No pueden concretar Yo creo que Ninguno de los Quiere arriesgar de más No quiere quedar mal parado atrás Y que por un gol Queden afuera regional Así es Lucho Creo que están apostando A los penales Por algo Están acá Llegan hasta acá Son campeones de cada categoría Conjunto de villanos Recordemos que ¿Por qué llegó acá? Llegó por ser el actual Campeón de clausura 2015 En el centro cultural de Ayacucho Se consagró Hace aproximadamente un mes Y por su parte Juanito Cachofa Hace dos semanas Le ganó una final de intermedia Al Celta Divino 4-3 Y después Tuvo que pasar A otra instancia más Para llegar al regional El pre regional con los sauces El campeón de la intermedia De Ayacucho Lo hizo muy bien Perdió allá 4-3 Pero acá lo ganó 7-4 Y fue así Como que Llegó A A jugar al regional Que recordemos El regional Para nosotros es un placer Ser parte de esta De esta competencia Recordemos que La Copa del Salón Allá se inició en el 2011 Con recién 40 equipos Y hoy en la actualidad 2015 tenemos 170 equipos masculinos Tenemos delegaciones De la ciudad de Ayacucho Como dijimos Ciudad de Tandil Ciudad de Junín Como también Mar del Plata Mamaracho Mamaracho se hace presente Con nosotros Y un promedio altísimo Rama Son 3.500 jugadores En la ciudad de Tandil Uno de cada 40 Tandilenses Juegan la Copa Así que impresionante Lo que genera esta Copa Es cerrarnos Una familia gigante Que fin de semana Tras fin de semana Todos le ponen la mejor onda Para disputar Esta Copa entre amigos Un torneo de juego sintético amateur Donde la La principal finalidad Es divertirse Y La última es ganar Así es Lucho La Copa está generando Algo hermoso En la ciudad de Tandil Vamos a ver si sigue igual Durante los años Así es Siempre crece Año tras año Sale el equipo de abajo De Valdezbaldosa Salen muchos equipos Cuando Arrospil Entra en segundo tiempo otra vez Juegan 1-9 Para que la pierda Con la figura de Corral Bochazo Largo De Goicochea El segunda punta Pega en el techo El sintético de Talleres Va a haber reposición Ahora del conjunto De Juanita Cachofa Juega Ruiz Ruiz para con Ferrandes Con Forti Con Forti para Largo Bochazo jugando a los pies A través de Corral Firme al igual que Con Forti De Juanita Cachofa La tira Olivares Recupera Ferreira Juega Rodríguez Para que la tira Para el conjunto de Villanas Vestido azul y blanco Toma la pelota del colo González Sale jugando para Fernández Con Forti No le dice el Messi Donde la tiraste Se ría el colo Juega para atrás Juan Martínez Para Rodrigo Perdón para Pablo Luzzi Número 11 Pega la pelota En el Pera López Juega con el Cochea Pega atrás en el Pera López Hace fuerte Conjunto de Villanas En la ciudad de Tandil Tira al centro Pablo Luzzi Se pega Se golpea ante la red Se pega perdón El Messi Fernández con Forti El colo Va a buscar gancho largo Buscando a Pera López Llega muy bien Naculeta Cuando hay lateral Ahí veremos que dice Diego Navarro Vestido de verde Camilo Corral Juega para Naculeta La Juega para Franco Llega la quiere penal Le pasa largo A la nueva reposición Para Juanito Cachofa De a poquito Nos encaminamos Hacia 15 minutos De la segunda parte Hacia los penales De a poco Va a ser lindo Si es que no ven El resultado Se viene Luzzi Dos contra tres Se viene Luzzi Pabito Va a enganchar El juego para Juan Martínez La de bueno para que llegue El cochea Bien Moreno En todo el lado Llega a todo el lado Moreno Le golpea Le pide perdón Corral rápidamente Le pido disculpas El Alambrado Está cerca Hay lateral para Villanos Creo que Laterales van 500 500 Se fue la pelota Muchas veces afuera Poco dominio de los muchachos Otro Laterales más La pelota nunca entró Laterales para Juanito Cachofa La pierde Corral El calor Se hace presente ayer también Así es Lucho Los jugadores están cansados No logran hacer bien el campo Esperamos que nos den una alegría Aprovecho para mandar un saludo A todos los hinchas de Boca Por ser su día Ser hincha de Boca Así que como buen hincha de River Le voy a dedicar un día Que tengan un día en paz Y que no rompan el obelisco Ni nada de eso Toma la pelota Diego Díaz Vamos a ver Que hace el conjunto de Villanos El número uno Sare jugando por abajo Bien con Camilo Corral Camilo busca compañía Tres dedos buscando Juan Martínez Si le da al centro Está solo Si le da al centro Estaba solo Luzi Cuando hizo la individual Le pego a Darco Después lejos la pelota Se viene el gancho largo De González Buscando a Franco Reynoso Reynoso para Agustín Ferreira Paz Se la baja muy bien Para Rospide Le da la pelota Ahora Franco Oliveira Le queda otra vez Agustín Ferreira Para Reynoso Tres dedos El número uno López la tiene con cochea Matías Busca la falta No, no, dijo Diego Navarro Sale jugando a Ramiro Menor Anticipa a Najolita Le va a dar Le come la madre Ahí está Najolita, Najolita, Najolita Ay, le queda larga la pelota Llega el Pela López Lo pisa sin querer a Luzi La tiene el Pela López Va a seguir jugando Sale, muy bien Recupera a Olivares volviendo Le va a pegar a Olivares Cerca el remate de Franquito El de los collares El número diez Cerca el remate Cerca, cerca, rama Así es, Lucho Lindo remate de Franco El de los collares De casi mitad de cancha Que pasa pena Desviado del arco Del colo Así es Cuando tenemos Junto el ingreso de otra pelota Para sacar a Najolita Se viene lateral de Parvito Luzi Número once Gracias Juega Luzi Para Franquito Olivares Olivares Para Golcochea No hay conexión Los últimos minutos de juego Bien plantados Dos equipos en el fondo Buenas pagas Entran la de Corral Con Najolita Como si también se viene la contra Llega Ay, Diego Díaz De rama Y estábamos en problema rama Así es, Lucho Se confió en arquero Pero la pudo sacar bien El que no volvió a ingresar Fue Bruno López Hablaro en el sentido de selección Juega Agustien Ferreira Para Remero Bueno, traba Llega primero Rodrigo Reyes Recupera Nico Rospiro El número nueve Juega para el jugador Pela López Tira el centro Que Dan Corral Pone el cuerpo más fuerte Juan Martínez rápidamente Se la cambia toda Está solo para acá Pablo Luzi Se viene el jugador Con el coche a centro Para que quede Luzi solo La pala Pablito Y el número once Está cómoda Ante la figura de Fernández Conforto Se viene Luzi Pasa uno, pasa uno, remata Pega la humanidad de Pela López Le queda Rodrigo Reyes Reyes juega para Luzi El número once la tiene Pablito y Luzi van a achar Juega otra vez para Juan Martínez Juan Martínez ante la figura de Augusto Rui Lo marca el cabezón Rui La tiene Juan Martínez Quiere tirar un cañón No, se recupera bien Y cuando hay lateral Para... No, hay arco Muy bien, muy bien Diego Navarro en este caso Rebutó muy bien El conjunto de Villanos Cuando pide la pelota Si viene el saque de arco El conjunto de Juanita Cachofa Que no puede vencer La valla de Diego Díaz Ni el cabezazo de Pela López Lo pudo hacer Remate largo Boyazo largo Cuando lo empuja Correa bien Antes que lo mire Bernabarro El once El diecinueve Se queja Franco Reynoso Hay reposición Para Juanita Cachofa Va Juan y cabezón Rui Tira el boyazo largo Para que... Para Agustín Ferreira Tiene López López Taco para Ferreira ¡Ah! Le pegó una de palo Agustín Ferreira No me da respiro El partido Saca rápido Pega Nico Rospide Hay reposición Otra vez Un nuevo lateral Para el conjunto de Villanos El vestido azul El combinado Dirigido por Potoco Ramón Que no volvió a entrar Y que no tuvo la más clara Así es Lucho La entrada de Juan Manuel Martínez Le hizo bien a Villanos Y tenemos a Potoco Ramón En la gira Tomando un mate Cuando Hay un nuevo falta Y veremos Si es la sexta O la séptima Lo bajaron a Rojo y Reyes Uno de los más salidores De Villanos Quiero agregarte eso Acomoda a Najuleta En este caso Abel Najuleta El forrajero El número 14 Manuel Cijata Dos en la barrera Está Ramiro Moreno Está también Nico Rospide Se viene El disparo de Najuleta Abel va a jugar Tira el centro Pero bombeado para Juan Martínez Desparició la jugada En este caso Villanos Pusimos la emoción imposible Pero la desparició bien La tiene Nico Rospide Número 9 La viene Oscar Muy buen Muy bien El estado físico de Juan Martínez Se confía en Najuleta Ahora Un poquito de plancha Le tira Nico Rospide Cuando se recupera otra vez Agustín Ferreira Juega Juanita Cachofa La tiene otra vez Agustín Choca con Corral La tiene Franco Reynoso Reynoso que quiere enganchar Recupera la pelota Ahora sí Le viene la contra Villanos la pide el Luzi Si no pegaban el techo ¡Ay! Pegó en el techo Si no pegaban el techo Rama Creo que teníamos el mano a mano Así es Lucho Creo que si no pegaban el techo Teníamos el primer gol de la tarde En caso de pasar Villano Yo creo que Pablito Luzi No se guarda nada Está dejando todo Igual que Juan Martínez Choca Cochera Pega en Fernández con Ferri Saca jugando para Reynoso La quiere acomodar Llega bien Rodrigo Reyes Ah, que Reyes Creo que no No quieren tener problemas en el fondo Ya la pelota quema en este momento Así es Lucho Ambos equipos No regalan nada Y sacan todo Están teniendo unos problemas en el fondo No quieren regalar nada Salen jugando Los bochazos largos Martín Olivares El número cuatro de la delanta Llega con Porti El más seguro Saga central Del conjunto de Juanita Cachofa Bien parado Del conjunto de Juanita Con cuatro en el fondo Ahora lo veo Juega Juan Martínez Se tira No compra Digo Navarro Para que la recupere Corrales Cuando Hay amarilla Anotame rama esa Juan Martínez Se será molestado El día de hoy La primera de ella Por protestar Y Digo Navarro El número cero Se la ha puesto Así que hay La primera amarilla del partido Partido muy tranquilo Que Cuenta como falta Así que Veremos No es que llegue La séptima falta Con esta falta innecesaria Con esta tontería Que hizo el jugador De Villanos Acomoda Seguramente va a venir Bombear al área Para que Diego Díaz Levante la vista Diego bombear al área Va, va, va Y Diego Díaz Dijo bueno Tomó la pelota Sacó rápido el cancho Para Golcochera Tiene Matías Golcochera Tiene la figura de Moreno Una de las figuras Moreno en la mitad de cancha Un motorcito en la mitad de cancha La tiene Juan Martínez Pierde la pelota con Moreno Lo empuja Cuando dice que Es para Villanos Así es Dijo Navarro Acomoda Martínez El amonestado de Terrién En Golcochera Tiene Martínez Martínez De acá para allá juega Ahí están los contrarios Ahí está Martínez Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gol! 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 Con Juan Martínez Le quedó El colo fue González Y definió Muy bien Muy bien golazo De Villanos en este caso Por el pase Por cómo llegó El conjunto azul y blanco 1-0 Lo gana Villanos Así es Lucho Al fin La primera alegría de la tarde Linda jugada colectiva de Villanos Juan Manuel Martínez Remató Y en el rebote Se le metió al colo González Increíble Se le rebotó al colo González De buen primer tiempo Un poco de mala suerte Para el conjunto de Juanito Buena pared Le devolvió Si no me acuerdo A Golcochea Le devolvió buena pared Para que llegue Cuando se chocan Se chocan El Pared López Otra falta nueva Para Juanita Cachofa Algo Bastado de rosca En este caso Juan Martínez Traba la pelota Franco Olivares Le dio a Sanquito Olivares Número 10 Nico Arroz Pide Le fue con un poquito de plancha Cuando juega Ferreira Remate alto El remate Lo tuvo Bien lo tuvo El conjunto de Juanita Cachofa Últimos minutos Así se va a poner linda El partido de Ramá Así es Lucho Creo con el gol a favor De Villanos Juanita Cachofa Va a salir más Y va a dejar espacios En el fondo Así es Sexta falta Para el conjunto de Juanito A una del penal Se pone hermoso El partido Picante El partido Una falta de Juan Martínez Plancha arriba Juego Digo Navarro La tiene Nico Arroz Pide Número 9 Juega para el Pérez López Quiere tirar un chichito El Pérez López Pega la humanidad Rodrigo Reyes Pide distancia Nico Arroz Pide Juega rápido Para Ramiro Monero Juega para Agustín Ferreira Agustín Ferreira Gira ante la humanidad De Franco Olivares Le pega Calzón Ruiz Toma la pelota En un tiempo Diego Díaz Se queda acostado En el piso Así gancho largo Golcochea Golcochea la pie O se hace largo Para que busque A Franco Olivares Se viene a contra El Messi Fernández Conforti Pasa uno Pasa dos Enriera La pierde con Golcochea Se recupera Golcochea El Messi Conforti Está ahí está El Messi para Agustín Está Lo que robó Agustín Ferreira Fue impresionante Lo hacía Creo que hasta mi mamá Impresionante Lo que se robó Lucho Linda jugada Del Messi Conforti Que le cede la pelota Agustín Ferreira Pero con el arco libre No logra conquistar Increíble Lo que se robó Agustín Ferreira Cabecera Ruiz La tiene Golcochea Golcochea Carro pifiado La tiró a la calle Sarmiento Creo que no le sacó La caja de los botines Que a estos que compró Hace poquito Gancho Largo Para Juan Martínez Viene el Messi Fernández Conforti Seis faltas tiene Juanito Estaba una falta del penal Y va prendiendo un acero Ahí lateral para Adelna Julieta Acomoda El número 14 Lanchito Largo Para que cabecee El Pera López Se recupera Augusto Ruiz Arriba Augusto Arriba Ron Moreno La recupera el cabezón Ruiz El capitán en segundo tiempo Para que Pera López López juega rápido Para que pase por López Moreno La pierde con Rodrigo Reyes Para Juan Martínez Tres contra uno La tiene Juan Martínez Martínez La tiene el burrito Martínez La tiene Martínez Para el sector izquierdo La pista la aguanta La mueve a verme El sector izquierdo Va a buscar la falta La pierde muy bien Jugando el lateral Para Juanito Calchofa Sale jugando rápido Ah y el penal El penal para el conjunto De Juanito Calchofa Lo bajó Rodrigo Reyes Y creo que un poquito De ese tiro Dejame decirte Si me dejas Rama Así es Lucho Falta Inocente El jugador de Juanito Calchofa Se dejó caer Vamos a ver si ahora Rama Moreno Logra matar el partido Penal más que importante Para Juanito Calchofa Acomoda Ramiro Moreno 1-0 pierde Juanito local Va Rama Moreno Acomoda la pelota El jugador El jugador de Ramiro Moreno Lo grita Lo grita 1-1 el resultado El jugador El jugador de Ramiro Moreno El jugador de Ramiro Moreno El jugador de Ramiro El jugador de Ramiro El jugador de Ramiro Cayó mal contra el alambrado Algo 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 Camilo Corral Va a acomodar De derecha también El Coro González Agazapado Bajo los tres palos En la línea Acomoda Camilo Corral Linda definición Linda experiencia Derrama la de nosotros también Va Camilo Corral De derecha ¡Estamos! Lo pateó Muy bien Camilo Corral la nota Para el conjunto de villanos Linda definición De Corral Abajo Lo dejó doliendo Al Coro González Se golpeó la cadera González En este caso El Coro González Se lastimó la cadera Al volar contra Palo Derecho Veremos si puede continuar Eh Llama la atención El Coro González Veremos Ahí Si hay atención Aguardemos un segundito Un segundito Mientras espera López Se anima un poco El partido Está preparado Rama Moreno Para patear Le duele mucho Al Coro González Ya se le puso colorado Mirá Increíble Morado Se cayó con la cadera Eh Hace largo El partido Se ríen Los chicos de villanos De alguna jugada Seguramente del partido Se recupera el Coro González Veremos si puede seguir Veremos si Los chicos de villanos Son inteligentes Y buscan los palos Así es Lucho Nosotros muy defendidos A los Compasores de villanos Cuando ahora patea Rama Moreno Va Moreno Ramiro Moreno Y Diego Díaz Ya lo tuvo en el segundo tiempo Hace minutos nomás Y le cruzó el palo En el otro barco El de Queda en la cantina Tenemos que quedar A la calle Sarmiento Va Ramiro Moreno Ahí está Fuerte Al medio Gol Gol de Ramiro Moreno Gol de Juanita Cachofa 1-1 La serie Pero le falta un penal Avellanos Va Rodrigo Reyes El de Colo González Es dolorido Abajo Acomoda Otro derecho Más El cuarto derecho Va Rodrigo Reyes Pateó Tapó el colo González Tapó el colo González Bien abajo Le duele todo el colo Bien voló abajo Para que llegue Y para que tape El disparo Cuando ahora viene Jorge Patrón El primer surdo De esta serie de penales Diego Díaz Mira fijo A un punto indeterminado Veremos Qué sensación deja Este penal Jorge El curioso Patrón Va a patear Buscaba el punto de adelante Va a punto atrás Acomoda el surdo Jorge Patrón Otro de botines salida Lo mira Diego Navarro Linda Defensión por penales Va Diego Navarro Va Jorge Patrón El surdo Ahí está La puso abajo Gol de Juanita Alcachofa Ahora sí La serie Está igualada Dos a uno Le falta un penal Que va ahí Juan Martínez El autor del gol A los veintiún minutos Del segundo tiempo Va a jugar Martínez El burrito Martínez para nosotros Acomoda El jugador de botines Nike Ahora va Cuando se mueve por el viento Acomoda otra vez Eh Juan Martínez Especativa Por los chicos de Manchester Masambre Acomoda Juan Martínez La llave de tres Va Juan Martínez Estatura Alto y afuera La quiso colocar La tiró muy lejos Juan Martínez Le pegó muy mal Cuando se viene El Messi Fernández Conforti El de botines El botines Nuevo El Messi Estrenando botines allá en Ayacucho Veremos Y le pega fuerte al medio El número cinco Se viene El cuarto penal Para el conjunto de Juanita Cachofa Uno de los mejores defensores De Juanita Cachofa De la serie De Ayacucho Y Sanil Veremos Acomoda El derecho Número cinco En este caso El Messi Fernández Conforti Tengo un duelo Con Se viene El Messi Fernández Conforti Toma distancia Ahí está Cargo la barra Afuera La tiró afuera El Messi Fernández Conforti La cruzó mucho Ramita Así es La cruzó mucho Conforti Y ahora si mete Villanos Empata la serie Así es Si mete Villanos Empata la serie Porque Recordemos que Juan Martínez Y Reyes cerraron Viene Golcochea Va Matías Golcochea Y está Mati Golcochea La pulsa arriba Cruzada El zurdo Y se viene el quinto penal Para el conjunto de Juanita Cachofa Cachofa perdón Se viene el Pera López Leandro Pera López El de Caminito Pizas Número veinte Se ríe Diego Díaz Agazapado Baja los tres palos La línea Diego Navarro Va a dar la orden Acomoda El Pera López Va Leandro López ¡Tapó el uno! ¡Tapó Diego Díaz! Impresionante Diego Díaz Y si Najulita mete Si Abel Najulita mete Dejame decirte Rama Que Créanme Que es merecido Por lo que está haciendo Diego Díaz Bajo los tres palos Va Najulita Abel Acomoda El Colo González Se agazapa Bajo los tres palos Va a ver en la juguera Ahí está Y pasó Villanos Villanos se quedó con la serie Fue tres a dos Ganó Villanos por penales Tres a dos Digna victoria del conjunto de Azacucho El conjunto de Potoco Ramón Al ser de la semifinal Juanito Cachofa Queda en el camino Rama Merecido me parece Así es Lucho Muy merecido para los chicos de Villano Fue en los penales Diego Díaz Se hizo inmenso Y se llevó la serie Bueno estamos con la figura del equipo de Juanito Cachofa Los Villanos se llevaron una serie Para terminar el caso ¿Qué sensaciones tenés esta derrota? ¿Qué sensaciones tenés esta derrota? Esta derrota Creo que en los penales Llegamos en parte de ahí Pero bueno Ahora A esperar el próximo torneo Si la verdad que Creo que desde mi punto de vista Se lo merecían ustedes Estuvieron las más claras Pero no las han podido completar Si tuvimos Tuvimos roto con el narco Pero bueno Nosotros Lo que queríamos El campeonato Lo ganamos Así que estamos contentos por eso Está bien Bueno Lo felicito por el campeonato Y te dejo con Benoceque Por ser la figura del equipo Vale Gracias Bueno Los Villanos se llevaron la serie Por penales 3 a 2 Y estamos con la figura del encuentro Diego Díaz ¿Qué sensaciones tenés esta derrota? Ah Un partido La verdad que un partido muy parejo Creo que el empate Era lo más justo Y bueno La definición por penales Para mi la tenia Así que La decidieron Y yo Igual está más tu penal clave Y un tibujo para la victoria Si Si Pero ya te digo El artículo también sacó Un penal lindo abajo Y creo que un poco de suerte Para que está lo que ya haces En el tribunal? No Participar Yo vi el partido anterior En el tribunal En el tribunal En el tribunal Juegan muy bien Aparte La mayoría Juegan primera De ellos Me conozco Y se acercan mucho la cancha No hay excusa Pero se cambia mucho Sexto Bueno En el tribunal Se le ofreció En el tribunal Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Un día mismo así Y otro Buenísimo Buenísimo